Boombox Esto es Titulares Deportivos, bienvenidos Hola soy Camila Castiblanco y estas son las noticias más importantes en el mundo del deporte en la noche de este miércoles 17 de agosto En Bogotá y Medellín se definieron los primeros semifinalistas de la Copa Colombia Sergio Bahamó nos cuenta todos los detalles Hola Camila, este miércoles se conocieron los dos primeros semifinalistas de la Copa Colombia En Medellín y a pesar de caer 1 a 0 contra el Deportes Tolima Independiente Medellín aseguró su cupo en la semifinal Pues el global quedó 3 a 2 a favor del poderoso de la montaña Y en el otro juego Millonarios también clasificó al derrotar como visitante 3 a 2 a Fortaleza El resultado global de este juego quedó 6 a 2 a favor del cuadro embajador Los rivales tanto de Medellín como de Millonarios saldrán de los juegos de este jueves Entre Unión Magdalena y Laquidad a las 5 y 30 de la tarde, hora de Colombia Partido cuyo global se encuentra 1 a 1 Y del juego de las 8 de la noche entre Atlético Nacional y Junior de Barranquilla En el estadio Atanasio Girardot de la ciudad de Medellín Este partido tiene como parcial ganador al cuadro barranquillero por un marcador de 3 a 0 El ciclista Nairo Quintana se pronunció sobre la suspensión en el Tour de Francia por el presunto uso de tramadol, que se encontró en una de las muestras de sangre El boyacense negó el uso de este analgésico y trabajará con su equipo de abogados para apelar la decisión y limpiar su nombre En la Liga Argentina, la jornada 14 contó con participación colombiana San Lorenzo con el central Cristian Zapata, consolidado en la titular, derrotó 2-0 a Platense Con el mismo marcador, Neuls con Guilherdita, se impuso a Lanús de Raúl Loaiza En el empate sin goles entre River Plate y Arsenal, Juanfer Quintero y Miguel Borja tuvieron algunos minutos en la cancha Y en la bombonera, Boca con Farah y Villa, no pasó del 0-0 ante Rosario Central Ollente, llegó el momento de conocer cómo va la Liga Mexicana en la voz de Sergio Bahamón Así es, Cami, y es que este miércoles la Liga MX tuvo tres emocionantes partidos correspondientes a la fecha 9 El Toluca empató 1-1 con Monterrey, mientras que Tijuana le ganó como visitante a Cruz Azul por 2-1 Y América no tuvo piedad en su visita al Pachuca y lo goleó por 3-0 Este jueves, a las 7 y 5 de la noche, hora de Ciudad de México, Santos recibirá a León Y a las 9 y 5, Atlético San Luis jugará contra Pumas Y en el mejor baloncesto del mundo, LeBron James renovó con los Lakers por 97.1 millones de dólares El jugador de 37 años se quedará hasta el 2024 y su contrato incluye una opción para extenderlo un año más Si quieres debatir u opinar con nosotros, arroba boomboxco o arroba casticamila y con gusto te leeremos Nos reencontramos mañana con más información en titulares deportivos Esto es lo mejor del deporte, sigan conectados con Boombox Boombox River Azul